Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarles y además quiero informarles que hoy, recién calientito, salidito del horno, mi querida Cintia Bagué está subiendo su podcast de En La Nota en una entrevista que me hizo sensacional acerca de todo lo que me maravilla la música, así que no se lo pueden perder, podcast En La Nota con Cintia Bagué, ahí nos vemos, un beso enorme.